¡Hola, mundo! Bienvenidos de nuevo por aquí, por el canal. Ya sabéis que a principios de este verano el Hyundai Kona desembarcó en Noruega. Ya se han entregado allí unas cuantas unidades a sus propietarios y estos ya han empezado a aprovechar que lo tenían para irse de vacaciones. Y ya disponemos datos de un propietario que lo ha colgado en internet, pues cómo ha sido su experiencia. Y esto lo que nos va a hacer es conocer más en realidad su autonomía. Recordemos que los datos que tenemos de este propietario de un Hyundai Kona es de la batería de 64 kWh. Ahora, según el fabricante Hyundai, pues nos daba una autonomía real de 470 kilómetros esta batería. Bueno, pues los datos por un poco centrarnos y ponernos en situación. Hyundai Kona, batería de 64 kWh, con un cofre encima. El cofre es este maletero supletorio que se pone a los coches. Tiene una aerodinámica muy grande para hacer que el coche se note menos posible que lo tiene puesto y no le reste, en este caso, al ser eléctrico, autonomía de la batería por lo menos lo menos posible. Pero bueno, siempre algo haz. Todo extra que se ponga fuera de un vehículo le resta aerodinámica, ¿vale? Bueno, pues serían dos adultos, un perro y todo el equipaje en el maletero y en el cofre de arriba. ¿Vale? Han pasado dos puertos de montaña y la distancia que han recorrido ha sido de 401 kilómetros con 700 metros. Precisión. ¿Vale? Esto le ha dado un consumo de 14,3 kWh, ¿vale? Y le ha quedado pues un 11% de batería. Es decir, para hacer unos 43 kilómetros más. En total, hubiera hecho, pues si gasta la batería completa con una sola carga, 444 kilómetros reales, ¿vale? Es decir, este es el consumo real del coche. Es decir, el fabricante nos dice 470. Ya sabéis, bueno, pues siempre con aunque haya sido el nuevo ciclo WLTP, pero ya sabéis que siempre, bueno, las condiciones reales, reales de ir por ahí para allá son las buenas, las idóneas. Es decir, autonomía, batería de 64 kWh con un, bueno, pues un, ya os digo, ir de vacaciones. Normalmente, si le haces un viaje que no le pones el cofre arriba y no eres vacaciones, que tienes que desplazarte por lo que sea, que no llevas tanta carga, pues estos 444 kilómetros que han hecho, pues se podría subir perfectísimamente, llegando incluso a los 470 kilómetros que el fabricante nos dice. Bueno, incluso, pues bueno, en condiciones ya más adelante seguramente, pues bueno, saldrán publicado de que alguien ha conseguido superar los 500 kilómetros. Pero ya sabéis, gente que se dedica pues a hacerlo muy óptimo, muy óptimo, muy óptimo, y al final sacar una autonomía muy, muy grande. Pero nos quedamos con esto, la real, lo que unas personas han cogido, se han ido de vacaciones con su nuevo Hyundai Kona, batería 64, ha hecho 444 kilómetros, ¿vale? Bueno, yo creo que está bastante bien. Recordemos que allí en Noruega, ¿vale? La diferencia entre el eléctrico y el de gasolina, Hyundai Kona eléctrico y Hyundai Kona de gasolina, solamente son 2600 euros. Sideramente yo creo que compensa tener el eléctrico al tener el de gasolina. También allí en Noruega hay una cosa importante, la red de recarga para vehículos eléctricos, y sobre todo de 100 kilovatios hora, es muy grande, es muy grande. Es decir, allí están mucho más preparados que en muchas partes de España, ¿vale? Aquí todavía estamos bastante atrasados. Pero bueno, el dato ahí queda. Gente, vuestras opiniones aquí abajo, comentadme, decidme. Recordad que si os gustan los vídeos, pulgar arriba, manita arriba de me gusta. Suscribiros al canal para que no os perdáis ningún tipo de vídeo. Y mundo, en nuestra mano está el poder hacer de éste un mundo mejor. ¡Pues mundo, nos vemos mañana, sed buenos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!